Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Exclusivamente a las mujeres violinistas. Vamos a empezar con Ayaza, que es una chica que ha reaccionado muchas veces en distintos proyectos, con distintas colaboraciones. Seguimos con una chica llamada Lindsay Stirling, que va a ser mi primera vez con ella, así como también con Himari Yoshimura, que es una pequeñita de apenas 10 años de edad. Comenzando con Ayaza, mi amigo me dice que ahora nos interpretan en vivo una muy movida Gypsy Girl, con su proyecto Sword of the Far East. Este instrumental también formó parte del DVD Girls Session de 2014, al cual también reaccioné en alguna ocasión, que también me patrocinó mi gran amigo el macuachito. Así que vamos entonces a ver a esta chica aquí en este proyecto tan interesante de Sword of the Far East, Gypsy Girl. Ayaza para ustedes. Gracias por ver el video. A parte de la deliciosa línea musical de Ayaza en el violín, me gusta mucho lo que está haciendo la guitarrista. Me gusta como son las guitarras y los arreglos de piano de fondo. Me gusta como son las guitarristas les va diciendo ahora para abajo, ahora para arriba, como indicándoles la exclusividad al público. ¿Qué flow tiene Ayaza en el escenario? ¡Claro en el escenario! Que flow tiene Ayaza en el escenario! ¡A la deliciosa! ¡Claro en el escenario! No me digas que eso es todo Quedé con ganas de más hallaz Amigos Ella es muy carismática Al igual que todas las chicas Yo creo que en este tipo de shows El 50% está centrado más que nada En lo que es el El talento de las chicas Que es evidente que se puede ver aquí En este tipo de videos El otro 50% sería más que nada En lo que es la La puesta en escena O sea, lo carismática que es cada una de estas chicas Con el público Esa retroalimentación que hace también a la banda Y también al público Esta fusión entre todos Entre el público y la banda Que crean un ambiente muy especial Y la euforia total que me encanta Acá hay mucha gente Acá atrás hay gente con rasgos Occidentales Pero me imagino que están en Japón Porque la mayoría se ven como japoneses aquí El asunto es que la gente lo pasa Bomba con este tipo de agrupaciones Y con el talento que tienen estas chicas Y con lo carismáticos que son también Hay que hacer esa Esa observación también Pero muy bien aquí Ayaza con sus chicas Ayaze dije Ayaza Vamos entonces con la segunda chica de este especial Que es ella Lindsay Sterling Es muy elástica ella Ella es una violinista Que estuve mirando ya en internet En Wikipedia Es una violinista estadounidense Que también es compositora Y es bailarina Por eso tiene estos dotes especiales Y va a ser muy interesante descubrirla Mi amigo me dice Que nos va a interpretar el pegaiso tema The Arena En un programa de televisión De la cadena alemana ZDF En 2016 El video me dice mi amigo Que inicia con la presentación del artista Por parte de la anfitriona Y aquí está el video Y ahí está la anfitriona me parece Esto es como Mira esto me recuerda Al video de Coldplay ¿De qué canción era? The Hardest Part Eso es The Hardest Part Me recuerda eso Un programa de ese tipo Debe ser así como En el verano Al aire libre Tipo matinal O en la tarde No sé Ya Vamos con Lindsay Sterling The Arena Veo algunos videos Se me hacen tan cortos Bueno el video anterior Fue de poco más de dos minutos Era demasiado corto Pero este es de cuatro minutos Y se me hizo igual de corto Bueno Eso quiere decir que lo disfruté Que se pasa el tiempo volando Porque además como dije En un momento Nos ofrece un show Por partida doble Porque nos está Hechizando con Con esa música tan linda Que hace ella Sus dos Músicos de soporte Y también Los bailes que hacen Son muy Son muy vistosos Como dije Gran capacidad heroica Me imagino que los shows Completos De estas chicas en vivo Deben ser espectaculares Muy buena impresión Me dejó en esta primera ocasión Lindsay Sterling Con The Arena Y bastante pega eso Como me dice mi amigo Este tema Vamos ahora con Himari Yoshimura Es una chica Según lo que me dice Mi amigo El Macuachito Nacía en Tokio En 2011 Y nos va a interpretar En vivo el concierto Para violín En re mayor Opus 35 De Piotr Ilyich Tchaikovsky En un video de 2021 En Rusia Aquí me figura De que ella Ha ganado muchos premios Mira Primer premio En un concurso En Bélgica Otro primer premio En Italia En Rusia Otro en Bélgica Primer premio En 42 certámenes Nacionales E internacionales Increíble Además del Festival De Salzburgo Ha actuado en conciertos En Rusia Suiza Austria Italia Bélgica Y Ucrania Aquí nombra Un montón de gente Que me parece Que son directores Y además Con las orquestas Filarmónicas Y orquestas De todo tipo Con los que ha Interpretado en vivo Tremendo Curriculum Con apenas 10 añitos Ya Vamos entonces A disfrutar Con Himari Yoshimura Que personalidad Para estar frente A tanto público Con una orquesta Completa A los 10 años Ahí está Poniendo a punto Su violín Siempre me impresiona Este tipo De actuaciones Habla No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Qué seguridad, qué solidez, qué tacto para llevar la línea principal hasta ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pequeño descanso Qué gran actuación, qué seguridad, como dije en un principio No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Sin necesidad que le estén coordinando el tempo. Y una seguridad pasmosa. ¡Gracias! 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 Totalmente maravillado con la presentación de esta chica. La verdad que cuesta creer que tenga 10 años, que esté tan segura, que esté situada perfectamente dentro de la estructura musical de esta tamaña obra, ¿verdad? Mi amigo me dice que, claro, me hace un comentario de que, textual, lo voy a citar a mi amigo el macuachito. He leído algunas críticas respecto a los niños músicos prodigios, refiriéndose a si vale la pena que gasten su infancia en tantas horas de práctica para memorizar las obras y lograr la perfección, en vez de jugar en el parque con sus semejantes. Sin duda es un tema para la reflexión. Exactamente, pues bueno, cada caso es un mundo aparte, pero hay muchas ocasiones en que se les priva a los niños de algo que debería ser obligatorio en cada uno de nosotros en nuestra infancia. O sea, vernos con más gente, sociabilizar con niños de nuestra misma edad, jugar en el parque, no perder esa esencia de niños que obviamente nos va a forjar la personalidad para el futuro y no nos va a limitar en ciertos aspectos sociales. Entonces, que puede que tenga mucho que ver esto de los niños prodigios, pero no en todos los casos, como digo, espero que no sea el caso de ella. Se ve muy seria así, pero puede ser para, obviamente, para efectos de estar totalmente concentrada para esta obra, pero se ve muy íntima ella con su instrumento. Se ve que siente cada una de las notas y se ve que lo está disfrutando. Espero no sea el caso de ella, espero que haya tenido una infancia feliz, que esté teniendo una infancia feliz y que lo compatibilice de la mejor forma posible con el talento innato que tiene para tocar el violín. Otro dato que me da mi amigo es que esta obra de Tchaikovsky sirvió de base para Siu, tremendo guitarrista japonés, para mí el mejor de los que yo he escuchado, que lo usó como base, o que se basó en esta presentación, en esta obra, perdón, para la canción Angel of Salvation, que es una de las grandes éxitos de Galnerius, y que es una canción que es la favorita de mi amigo de esta gran banda. Buen dato, ahí me entrega mi gran amigo el Macuachito, a quien por supuesto agradezco este tremendo especial, el tremendo apoyo también, y fue muy lindo reaccionar a estas tres chicas y terminar de la mejor forma con este pequeño prodigio de la música. Así es amigos míos, nos vemos en una siguiente reacción. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!